¿Cuánto hay en el mejor bloque? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bài chính sách đề nghị luật, khi ấy, ông Mô-xê nói vui thân hiện nay, anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà nhận Chúa, khi Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay đến trong Sát-bản, để bắt anh em phải khổng cực. Như vậy, người phải cũng thích anh em, cho biết lòng giả anh em, xem anh em có suốt các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải khổng cực, phải khổng ấy, rồi đã cho anh em ăn bà-na. Là của anh anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngó hầu làm cho anh em rẻ kết lặng. Người ta sống không chỉ nhờ cương bảnh, nhưng còn sống nhờ mọi lời điệp Đức Chúa của ta. Anh em đứng bên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đứng đã đưa anh em ra khỏi đất A Tập. Khỏi cảnh nô lệ, người đã dẫn anh em đi trong sa mạng manh mông khủng khiếp, đầy lắng đựa và bọc gạc, cho miền đất vô cảnh không phỏng ước. Người đã kiếm nhốt ngựa tạng đá, hứng thất chảy ra cho anh em ngồi. Trong sa mạng, người đã cho anh em ăn bà-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết. Đó là lời Chúa. Ta 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 lời Chúa. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay hay là hay hay nói là Linh de la vida Cho la vida Y suspen de vida Y suspen de vida Y sucede Y sucede Y sucede En un No Él Y dice Lá Dice Él Y Y Y y no y no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!